¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Me encuentro aquí en San Felipe y estoy acá con el León Porque vinimos a ver si podemos comprar una moto que vimos por internet Internet, interme Una Yamaha FZ Nae convertida en CafeRazer Ya, aquí estamos ¿Cómo nos fue León? Bien, ¿por qué? Nos fue bien, compramos la moto, ahí está el amigo ¿Cómo te llamabas tú? Cristiano Luciano, y Luciano la está vendiendo porque se cayó en moto Tuve un accidente Por eso que la está vendiendo, dice Pero vaya a seguir andando, ¿no? Va adelante Va adelante Tiene que mejorarse Mira, está ahí enyesado y el amigo aquí le vino a hacer la compañía Así que cabros, se pasaron Y además, no solamente le compré la moto Le compré unas cositas antiguas Así que eso Mira, ahí está el abuelo, se me olvidaba el abuelo Estaba ahí tapándolo ahí, pues, ve Ahí está el abuelo Que no me quisieron vender más cosas No me quisieron vender el florero Ya, vamos a ver la moto Cabros, miren, miren, esta es pronto Ahora les cuento cómo la compré De qué forma llegó a mis manos Y sin duda Que llegó de una forma mágica Como siempre me pasan todas las cosas Tenemos motito nueva Una FZ NAE Convertida a Caffe Racer Y además Compré Estas cosas El negocio que hice fue así Y compadre vendía esta moto en 400 lucas Yo la quedé mirando porque se ve Ligeramente Atractiva Y dije, bueno, Yamaha Y entre medio de las fotos Divisé Atrás de la moto Que estaba este molino Este Entonces le dije al compadre Le dije, oye, ¿sabes qué? Atrás de la moto Veo que he tenido algo que me interesa Algo antiguo Y él me dice El molino de café Ese mismo le dije Cuánto me vendí el molino de café Más la moto Hazme una oferta Me dijo el loco Puta, yo la moto La verdad es que en las fotos La vi más bonita No les voy a mentir Y el molino Lo vi más grande El molino lo vi que era Más grande Porque esto va ahí en distintas medidas Y le dije, ya Dame una oferta Que ofrezco 350 lucas Por las dos cosas Le dije Y el compadre me dijo Que bueno Y fui a la casa Y en la casa No solamente tenía Digamos La moto Y este molino Entonces le compré la moto Más este molino Más estos otros dos molinos Más esta radio Más este reloj Más este otro reloj Más este Aislador Esta tetera Estos otros tapones aislantes también Esta máquina de escribir Este reloj Este como un águila Y le compré todo esto En 370 mil pesos Acabo de llegar Vengo llegando de los Andes Puse las cosas acá a vender Allá estamos con un montón de otras cosas Que estoy vendiendo Ya vendí el molino Vendí el molino En 200 lucas Ya me está saliendo la moto Más todas esas cosas Por 170 lucas Y más o menos Vamos Restando sumando ¿Cómo está don Rubén? Hola Hola Ya 170 lucas Vamos Acá tenéis por lo menos Ya 15 entre los dos Ahí te quedan 155 Ya me viene saliendo Esta radio Mínimo me van a dar 20 lucas Ya ponele Ahí van a quedar 140 por sacar Este relojito También le voy a sacar Yo creo que unas 10 lucas Ahí van a quedar 130 En este igual Ponele unas 5 lucas Ya 5 Con estos dos de acá Ya ponele 10 lucas 120 lucas ¿Cómo estás Willy? Esta de acá Ponele ya unos 15 Van a quedar por 100 lucas Me va a estar saliendo A la final La moto Por Por 100 lucas No es malo tampoco El negocio No es malo Ese ya se vendió Este ya se fue Y Se vendió en 200 Casualmente La compré Porque Me interesaba el molino 4 No 370 mil pesos Pague por todo Ya He vendido 200 Me quedan 170 Para recuperar Y yo creo que Ahí recupero 100 lucas Y me viene saliendo La moto Entre 70 lucas Y 100 lucas Y este también Vino en el lote Esta Chuisca Cuello de ganso No sé como es que le llaman Algo así Pescuezo de ganso Algo así El molino ya no está Porque estaba el dueño Esperando a que terminara De grabar Para llevárselo El nuevo dueño Y ahí justo cuando se lo llevó Me acordé que Faltaba esa botella Compré esta moto Para negocio Así En este estado estaba Y vamos a intentar Dejarla A mejor vista Para poder venderla Bien La moto es una FZ NAE Del año 2013 Tener cuidado Tener cuidado Entonces iba para todos lados No estaba transpirando aceite Por la junta El tube escape Está amarrado Con un Con un alambre Yo no No lo encuentro Julero Ni nada O sea Es lo que es No más No me hago problema Yo cuantas veces Andaba con algo Amarrado Con alambre Y la ocupo igual La moto Hay que cambiarle aquí Un retén De horquilla Le falta el Tapabarro Los neumáticos Están bien Juleritos ya La luz Está interesante Con la rejilla Pero no No prende Hay que revisar Qué es lo que está Desconectado Espejo Tiene rota Mira Estas bases Estas de acá Esto mira También está Está suelto Hay que aquí Regular embriague Porque está cortando Mal Y esto está Para sacárselo No debe ni funcionar Lo más probable El asiento El típico asiento Plano De estilo Café Razer Está harto También Malogrado Pero funciona Cumple la función El monochock Mira Tapado en barro También En grasa En barro y grasa Falta el filtro De aire La cadena Para qué hablar Llega a estar Pero Con grasa Con grasa Mira la llanta Bueno Como la ven Está bien Cochinita La moto Y bien Con harto detalle Pero Todo esto Tiene solución Todo esto Se limpia Es mugre Lo otro Lo demás Es apretar Mira Ahí está bollado El estanque El estanque También es como Un tipo Estanque Una FZ Tanae Convertida Cafe Razer O Scrambler La vamos a lavar Y la vamos a dejar Más bonita Por lo menos Para la vista Aquí Es donde está Bien cochinita Y esto Hace que se vea Bien Pulera la moto Todo esto A la hora de vender Es importante Que se vea bonito Yo no voy a esconder nada La moto Tiene los detalles Que tiene Digo la verdad Que no voy a decir La moto está excelente No Tiene sus detalles Tampoco voy a pedir Un precio Caro No voy a vender barato Echarle un antigrasa Primero Para que el antigrasa Saque toda esta grasa Justamente Y aquí está Pero Pegada la cascara Y va a ver Que Con un destornillador Sacar Las capas de grasa Ya Ahí quedó Más o menos Decente Entre comillas Vamos a ver Como anda la moto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Anda bien Tiene buena salida Es rápida Es bien rápida No me gusta el sonido Nomás que está Muy ruidosa Será que me estoy poniendo viejo Pero Hace algunos años Me gustaban los escapes Ruidosos Y ahora ya no me gustan Tanto Yo también encontré Cuando saliste Para allá Yo estaba En el skate Pasaste por el lado Y me llegó a vibrar La guata Suena mucho Sí No me gusta Que suena mucho Mucho más En un lugar como este Hay tanta gente Hay gente Perros Muchos perros Los chicos que hasta ahora Están haciendo la siesta Para qué la querés Que suene tanto El tema es que no tiene papel Y que si me para la poli Hasta ahí llegó la moto Pero básicamente Está buena Está buena Y esta moto muchachos Está a la venta La voy a poner en venta Bueno Está a la venta ya Voy a pedir por ella 450 mil pesos Está sin papel Si tuviera papel Valdría el doble Pero El dueño Como bien dicen por ahí Dueño ubicable Me da lo mismo a mí Yo la vendo Sin papeles Pero el dueño legal De la moto Está ubicable Y la moto está atrasada Y pues Yo les doy el número De él Si es que quieren El interesado Hablar con el dueño Ya es tema de él Yo la vendo así Sin papeles Mira La moto Está realmente buena El león No sabe echar a andar moto Recién Acaba de aprender Echar a andar león Hago un contacto Bien No La pata La pata Ahí Dale Arranca ¡Es precable! 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 Gracias.